¿Qué es la Natividad de María, la Virgencita? ¿Qué es la Natividad de María, la Virgencita? La inmoralidad sexual, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos, la avaricia, que es una especie de idolatría. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Todas estas cosas que nosotros tenemos que hacer desaparecer, todas estas cosas que tienen que quedar de lado cuando nosotros asumimos y le tenemos a Dios en nuestra vida. Y creo que es tan esencial y fundamental que repensemos, dejemos de lado, dice, todo, todo lo terrenal. Ahora, queremos vivir en las cosas del mundo, en lo placentero, queremos vivir simplemente de acuerdo a lo que nosotros sentimos. Y sin embargo, esa lucha interior, esa lucha espiritual es lo que el Señor nos propone hoy a través de la Carta de San Pablo. Dejen todo lo terrenal, la inmoralidad sexual, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos, la avaricia, que es una especie de idolatría. Se dan cuenta, comiena la verdadera idolatría. Aquí es donde Pablo nos hace entender qué es la verdadera idolatría, qué es tener, entre comillas, ídolos. Y esta es la palabra del Señor que nos invita a reflexionar, a vivir y a comprometernos en este caminar de santidad. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.